Hace un tiempo me perdí. Vi que no quería seguir por el camino por el que estaba yendo. Necesitaba un cambio de dirección y romper con ello implicaba perderme. O ganar una nueva yo, según cómo se mire. De primeras, la sensación de estar tan perdida es muy agobiante. Pero con el tiempo he empezado a ver lo bueno que me ha dado esta situación. Cuando me perdí, sin darme cuenta, empecé a parar. Como ya no tenía ninguna dirección en mente, pisé el freno y pude observar lo que me rodeaba. Antes, casi siempre iba a los sitios para algo, para comprar o recoger algo. Y volvía enseguida, con todas las cosas que tenía que estudiar. Pasaron una serie de eventos. El confinamiento, Filomena, la autoscuela. Hacer tiempo hasta que abriese la relojería de enfrente paseando por el parque. Que me enseñaron a dejar de pensar siempre en el montón de apuntes que me esperaba en casa. Y empezar a disfrutar de la calma que te da no ir a los sitios con prisas. No hacerlo con otro objetivo distinto al de hacer la acción en sí. Salir a pasear, no para ir a ningún sitio, sino para observar el color del cielo y las nubes un día despejado. La majestuosidad de los árboles Y la belleza de las flores Las tardes que me frustraba con la universidad, lo dejaba todo y salía a pasear por el parque. Allí encontré la desconexión que necesitaba de la universidad y la reconexión con la naturaleza y conmigo. Empecé a disfrutar de las cosas más básicas y descubrí que parte de la felicidad se encuentra en la calma de desacelerar y observar lo que te rodea. Otra de las cosas buenas de perderse es que expandes tus horizontes Y descubres partes de ti que no sabías que tenías o que no pensabas desarrollar. ¡Gracias! 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 Cuando te haces esa inquietante pregunta de qué hago con mi vida sin tener ni idea de la respuesta o ni siquiera por dónde tirar Empiezas a buscar cosas nuevas A explorar ámbitos de ti que estaban ocultos Porque solo tenías en mente hacer una cosa Y al perder eso se abren ante ti un montón de nuevas posibilidades que no habías contemplado ¡Gracias! 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 Te das cuenta de la cantidad de cosas que podrías llegar a hacer Empiezas a ver distintas profesiones que podrían encajar contigo Y te das cuenta de la cantidad de cosas que podrías llegar a hacer Y yo del pasado fliparía si le dijesen que iba a hacer todo lo que estoy haciendo ahora Perderme me permitió encontrarme y conocer mejor quién soy o cómo quiero ser Al cerrar una puerta se abrieron puertas nuevas que no me habría atrevido a abrir si no se hubiese cerrado la primera Y resulta que en estas puertas encontré algo mejor Me volví más valiente Y ahora me siento más yo, más fiel a mí misma ¿Sabéis la típica frase de que las cosas no son blancas o negras, sino que tienen tonos grises? Pues es una de esas frases que sacadas de contexto no puedes comprenderlas a menos que las hayas experimentado Sentirse perdido no es bueno ni malo, sino que tiene un poco de ambos Aunque tengas que lidiar con la agobiante incertidumbre de no saber qué hacer Con el tiempo ves lo que has conseguido gracias a esa situación Y no la habrías conseguido si no te hubieses perdido Si no me hubiese perdido yo habría seguido tan acelerada como siempre No habría aprendido a parar No estaría haciendo vídeos ni pintando Porque seguiría pensando que no podía dedicarle tanto tiempo a esas cosas Así que me alegro de haberme perdido Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo y quieres considerar suscribirte me harías un gran favor Y si quieres compartirlo con alguien a quien crees que puede gustarle También te lo agradecería mucho Nos vemos en el próximo vídeo Y te mando un abrazo enorme